Edwin es un ingeniero civil, él trabaja en Aguas de Barranca Bermeja, es un ingeniero de planta allá, ha sido docente también de la Unipaz. El ingeniero de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Edwin Porras, es el conductor que resultó gravemente herido en el accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo en el sitio conocido como Bonanza. La periodista Sol Baños, de Enlace Televisión, ha estado atenta al estado de salud del profesional tras ingresar a la clínica Magdalena. Él tiene comprometidas las piernas y los brazos y la cara, lo acabaron de intervenir, acabó de salir de cirugía de su pierna que era la más comprometida, donde tenía fracturas visibles, están tratando de esperar 72 horas para saber cómo evoluciona, no le han hecho la cirugía del brazo que también resultó fracturado y del rostro, porque se debe esperar la evolución de esas 72 horas que dicen los médicos. Según la comunicadora social, el ingeniero Porras perdió mucha sangre en el lugar del accidente, de allí que su estado de salud al llegar a la clínica era de alta complejidad si se suman las fracturas que le produjo el choque. La verdad llegó bastante mal, estaba prácticamente desangrado, perdió mucha sangre porque debieron atender bomberos para poderlo sacar, él había quedado atrapado en el carro, entonces hubo demora por eso del traslado y pues había perdido mucha sangre. A la clínica Magdalena han llegado sus familiares del municipio de San Gil y compañeros de labores de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. No, los familiares acabaron de llegar porque pues él vive aquí en Barranca Bermeja solo, su hijo pues también vive acá con su mamá, es un menor de edad, pero su papá, su mamá y su hermano de hecho todavía no han llegado de la ciudad de Cartagena, acabaron de llegar sus padres y pues están con él esperando cómo evoluciona médicamente. La comunicadora ha dicho que se está a la espera de otras intervenciones quirúrgicas o a su posterior traslado a otro centro asistencial de mayor nivel de complejidad en otro lugar distinto a Barranca Bermeja.